Música Estas imágenes corresponden a la matriz principal de agua ubicada en la primera cuadra de la calle El Palmo que muestra que volvió a colapsar ocasionando grandes aniegos por la zona. La presencia de aniegos también ha afectado a la intercepción de la calle 28 de Julio y las inmediaciones de Flor de la Guaquilla donde se han formado lodo y charcos de agua ante el malestar de los pobladores del lugar. Yo todos los días limpio y yo estoy tratando de botar toda esa agua para que no me ensucie más mi casa. Todas, todas, mirad esto. Y la gente no viene, no quiere pasar por acá, es horrible esto ya. Sí, el alcalde está muy mal, yo no sé qué cosa piensa él. Este es La Guaquilla, La Guaquilla es el primer barrio de acá de Guanal y como tal tenía que estar lo mejor. En otros sitios el primer barrio siempre está mejor que cualquier. Este y los naturales, imagínense, lo natural está bonito. Pero esto, imagínense. Es momento que le den atención, ¿no? No, demasiado, y eso pues cuánto tiempo ya, ya no se ha colapsado allá en la esquina, pues. Han soltado el agua, ¿por qué? Porque vinieron, el hombre que, el chico que viene a soltar el agua, suelta ya. Y yo le digo, pero ahí no es, esa agua que está a través de acá. Se va, no había agua. Después viene otro y yo le digo, pues, pero dicen que ya terminaron las obras y que ya se pueden hacer, pues, están soltando el agua. El señor Luis Chaquilano Díaz, vecino de la zona, reclamó también por la falta de agua que afectó el lugar por varios días. Sinceramente, los habitantes del barrio más antiguo de Guaral, que es La Guaquilla, se sienten indignados porque el señor alcalde provincial de Guaral, Víctor Banzán, nos ha dejado sin agua durante seis días. Hasta el momento no ha repuesto el servicio básico que es el agua. Y sinceramente quiero hacer una denuncia pública en este momento y después se hará una denuncia penal, porque esto es un atentado contra la vida y la salud de los habitantes del barrio La Guaquilla y la zona sureste de Guaral, que comprenden 27 calles. Entonces, por lo tanto, este señor alcalde provincial de Guaral, que parece que se va a la reelección, está atentando contra la vida y la salud de los pobladores de la zona sureste de Guaral, especialmente de la calle La Guaquilla, donde vivo yo. Les habían enviado un cisterna, ¿nos parece? Señora periodista, yo pienso que el cisterna es para... el agua del cisterna lo utilizan para regar los jardines. Esa agua no es acta para el consumo humano. Hasta el cierre de esta edición, cuadrillas de trabajadores continuaban con los trabajos de reparación de la tubería matriz ubicada en la primera cuadra de la calle El Palmo.